bienvenidos amigos del canal de youtube en esta ocasión vengo a traerles lo de siempre mucho conocimiento poder tecnológico para que les sea productivo en sus diferentes labores bien sea en la empresa o en su emprendimiento personal hoy vamos a traer algo que tiene que ver con facturación que cómo generar un consecutivo o el número de la factura de manera automática que no dependa de un ser humano de estar escribiendo un número o estar pendiente cuál fue la última factura por ahí estuve revisando en algunos vídeos de youtube porque muchos me preguntaron que cómo hacían eso porque estuvieron viendo el vídeo de cómo crear una factura que tengo en el canal que puedes ver ahí donde te indica la flecha o también está en la descripción o en el comentario que está en este vídeo y cuando estuve buscando pues realmente no encontré nada productivo y ese es el objetivo de nuestro canal siempre es darle a ustedes algo que sea funcional en la vida real entonces bueno vamos a comenzar con esto voy a mostrarles cómo usar el consecutivo en la factura vamos a ampliar un poco para que veamos aquí tenemos voy a poner aquí un poco de de negría y aumentar el tamaño listo ahí tenemos le dije que este este valor numérico que también tiene letras también porque me preguntaron algunos que cómo hacen para que aparte de incrementar numéricamente también tienen unas letras que le tienen asignado a cierta facturación entonces la idea que esto cambia vamos a borrarlo porque se puede borrar y yo aquí tengo una factura que voy a generar por ejemplo precio por unidad 10 y cantidad 25 bueno ahí está el valor exacto la idea es que cuando yo guarde aquí vamos a minimizar un poco para que podamos apreciar toda la la factura aquí va a generar el consecutivo mírenlo ahí está rmv x 517 entonces miren que yo puedo configurar eso por ejemplo yo aquí le puedo configurar y ponerle nos vamos a ponerle por ejemplo PRU de prueba y me voy a factura y le digo generar y miren que ya va a cambiar el rmv x por PRU 518 entonces esto es más o menos lo que vamos a hacer a continuación espero que al final del video le des un me gusta al video me dejes un comentario o una pregunta que de verdad eso me ayuda mucho porque la retroalimentación que tú me hagas pues me colabora para hacer un video nuevo y así aportarte algo más a tu proceso de aprendizaje o a tu proceso de productividad bien pero menos chachada más trabajo vamos a cerrar acá para generar vamos a guardar para después compartírselos vamos a entrar a excel listo aquí tenemos excel vamos a generar uno nuevo aquí y aquí ya no hay necesidad de crear facturas desde cero pero si te interesa crear como crear una factura desde cero aquí en el canal aquí donde te estoy mostrando en la flecha o en la zona de descripción o en el comentario que está bajo el video te muestro un video de cómo se crea una factura desde cero que de verdad está muy bueno también si quieres hacer una factura basada en tus necesidades esa es la ventaja de crear una factura desde cero pues basada en tus necesidades muy particulares hacerla muy personalizada y esa es la ventaja bueno de todos modos si quieres una factura bien estándar simplemente pones aquí factura en el buscador y él te va a generar una búsqueda de facturaciones mira que tenemos muchísimas ya tú elegirás cual pero yo te voy a mostrar esta que es una factura sencilla y aquí la tengo entonces miren que es más o menos personalizable te vamos a empezar a trabajar en ello para ello hay que empezar a pensar en una cosa vamos a trabajar con un macro porque realmente no va a ser un proceso de automatización si no tiene macro para eso existen las macros o lenguaje de DA en Excel bueno aquí tenemos una una pestaña o una hoja llamada factura que donde está esto esto no vamos a dedicar mucho y a esto funciona por ejemplo artículo por ejemplo 25 eso es un código de descripción por ejemplo jabón cantidad 10 jabones precio por unidad 500 descuento bueno cero ahí está o puedo ponerle descuento 5% y ahí me calcula abajo me manda el valor bueno primero yo voy a crear la idea es hacer un proceso de que genere automáticamente y consecutivamente un valor pero para ello hay que hacer un proceso previo que es generar una macro automática no vas a tener que copiar en un solo código de momento y es bastante útil de como almacenar unos valores específicos en una hoja e ir almacenándolos si quieres ver un poco más de este proceso de cómo almacenar valores específicos de una factura o de un formulario que hayas creado ahí te dejo un video que de verdad quiero que lo veas porque te va a dar muchas ideas para proyectos que estés desarrollando para tu empresa o tu parte personal productiva y te va a ser muy funcional te va a automatizar un montón de cosas y la verdad no tienes que saber código BBA sino que automáticamente las macros que genera Excel te lo hace y lo voy a explicar aquí rápidamente pero te dejo ahí el video para que si después de eso no lo comprendes muy bien allá te amplio el tema con lujo de detalles para que trabajes bien pero primero vamos a crear un par de hojas vamos a crear la primera hoja que se llame lo voy a poner así setup o configuración como quieras llamarla setup entonces en el setup yo voy a crear realmente un par de tres líneas solamente la primera voy a poner letras que son para algunas facturas que manejan letras un prefijo de letras que tienen que ya me habían preguntado en otros videos entonces yo voy a poner la siguiente fila voy a ponerle val inicial o sea donde comienza la facturación el primer número y val final donde termina la facturación entonces en letras voy a poner el prefijo que yo quiera por ejemplo PRU que es de prueba y valor inicial vamos a poner que va a comenzar en 5000 y valor final va a terminar en 10000 ahí me pasé de un 0 bueno esto lo vamos a preformatear le vamos a decir que es todo a la izquierda le vamos a decir que esto es formato numérico aquí en formato de celdas número aceptar listo si no sabes cómo manejar el formato de celda y toda la parte de formato también te dejo un video ahí en el canal y aquí en donde indica la flecha y abajo en la descripción de cómo hacer todo esto de hecho hay un curso excelente en el canal donde explico con lujo de detalles todo así que te lo recomiendo que lo veas bueno listo ya tenemos la parte de configuración de nuestra factura donde aparecen las letras que necesitamos y que se pueden cambiar y que incluso el rango de valor numérico de donde inicie y de donde termina también se puede cambiar posteriormente luego vamos a crear otra hoja vamos a crear otra hoja y esta hoja la vamos a llamar voy a llamarla usado tú la puedes llamar como quieras que es donde se van a ir almacenando los números de facturas que se van usando con el fin de que nuestro programita o nuestra plantilla de facturación siempre sepa cuál fue la última factura listo vamos a crearla nomás pero vamos a capturar unas cosas por ejemplo que vamos a guardar primero vamos a guardar el número de la factura entonces yo voy a copiar aquí y voy a pegar acá el número de la factura acá voy a copiar la fecha de la factura en usados fecha de la factura y por último vamos a capturar esto el valor de la factura no no es el valor el total la palabra total total ahí listo ya eso es lo que necesitamos para empezar a trabajar ya tenemos nuestras tres páginas configuradas para empezar a trabajar con esto la idea es que yo inicialmente el paso número uno porque el paso que hicimos ahora fue el paso cero que es conseguir la plantilla de la factura ya te dije que si quieres comenzar tu propia plantilla ahí arribita en la flecha te indica cómo hacerla es capturar lo que les dije o sea capturar el número de la factura vamos a suponer que el número de la factura fuera 501 la fecha por ejemplo esto lo estoy digitando yo 05 vamos a ver el 2018 ¿verdad? y ahí que tengo un total 4995 entonces la idea es tomar estos valores pero previamente vamos a hacer algo vamos a grabar una macro de tal manera que yo aquí en usados vamos a rodar usados acá vaya almacenando aquí y la última factura siempre va a quedar de primero te repito el proceso que voy a hacer ya lo tengo descrito en un video en el canal que lo puedes ver ahí donde aparece la flecha y explico con lujo y detalle y es un ejercicio mucho más amplio que te puede dar pues mayor entendimiento del proceso de todos modos aquí lo voy a explicar vamos a grabar una macro aquí está la ficha programador si no te aparece programador es porque necesitas irte aquí archivo aquí donde dice opciones y le dice personalizar cinta de opciones y mira la ficha aquí por lo general la debes tener desactivada pues la puedes activar aceptar si quieres saber lo básico de macro en el canal hay un excelente curso completo sobre excel y macros bien ya tenemos esto ya le dije que la factura la fecha de la factura y vamos a capturar este valor pero para que se vayan para allá la idea es que aquí aquí y aquí se almacenen los valores los últimos valores siempre van a quedar de primero entonces vamos a hacer algo vamos aquí a programador le vamos a decir grabar una macro y la idea es que vamos a ir copiando solamente el primer registro y que eso es lo que hace una macro repetir el proceso después y lo puedes ir almacenando entonces yo le digo grabar macro ya me va a preguntar la macro y le voy a decir grabar registros vamos a ponerle sin espacios grabar registros de la factura yo le digo aceptar y ya está grabando que es lo primero que voy a hacer me voy a ir a usados ya estoy grabando selecciono esta primera fila me están dando dos asteriscos le digo clic secundario insertar para que para que cada vez que la macro vaya inserta una fila y quede de primero entonces me voy a factura ahora me voy a factura copio el número de la factura lo copio con control C me voy a usados selecciono aquí donde debe ir pegado y le digo pegar valores debe ser valores porque si no te pega con formato y todo y no nos interesa eso ahora me voy a factura selecciono la fecha me voy a usados y aquí voy a pegar la fecha con clic secundario valores posiblemente me genere un error mirenlo genera un número que yo le voy a dar clic secundario formato de celdas y le voy a decir fecha escojo la fecha de mi preferencia en el formato y ahí está o sea que cada vez que inserte una fecha le va a hacer la propiedad de tipo de fecha ahora me voy al último que también va a generar un problemita porque tiene algunos tipos de formatos adicionales como el azulito y todo eso que lo voy a copiar me voy a usados y lo voy a pegar aquí clic secundario valores listo en valores como hasta ahí debe llegar todo entonces ahora me voy a factura y hago un clic por aquí para cuando termine la macro me ubique el cursor en el número de factura y ya le digo detener grabación listo ya está ya podemos trabajar bien porque ya no hay grabación ahí está el último número de factura que usamos para ejemplo y listo ahora vamos a mirar algo vamos aquí donde dice Visual Basic y aquí donde dice módulos me genero un módulo 1 y todo este código que está aquí es el código para hacer el proceso de ingreso de los valores de la factura a digamos que a la tablita donde se almacenan los datos vamos a dividir esta pantalla en dos partes para que podamos apreciar el trabajo bien listo ya tenemos esto mirenlo usados ahí está bueno nuestra factura comienza en qué en cinco mil bueno no importa vamos a dejarlo dejarlo usado en cinco mil para indicar que es la primera o de prueba vamos a borrar aquí pero ahora vamos a hacer el proceso lo que acabamos de hacer solamente es para generar a esto aquí la macro que vamos a hacer nosotros que si vamos a escribir nosotros y realmente no es muy compleja lo que va a hacer es venir siempre verificar el último que es el primero el último registro en este caso es el primero y siempre va a ser el primero va a revisar el número de factura es cinco mil entonces el que viene es uno más cinco mil uno el siguiente es es cinco mil uno bueno entonces es cinco mil dos eso es lo que vamos a hacer ahora para que quede aquí bueno ya tenemos eso vamos acá en nuestra macro y vamos a trabajar con algunos códigos bastante básicos de excel y macros voy a borrar aquí esos cositos verdes los puedes dejar si quieres pero bueno yo voy a hacer mi macro acá voy a comenzar voy a declarar unas variables vamos a declarar por ejemplo din letras no variables de pronto no lo voy a usar pero bueno din letras que son las letras que estamos usando en la configuración acá de setup letras din letras voy a buscar otra que se llame bueno vamos a dejar hasta ahí letras as string eso de string es estoy declarando la variable letra como cadena que solamente va a permitir letras números que digo letras símbolos y si también va a permitir números pero no los va a comprender como números sino simple carácter listo vamos a poner din b0 que es el valor inicial coma bf que es el valor final as integer bueno ahí tenemos eso ahí tengo ya definido esto que está en setup letras valor inicial y valor final ahora vamos a hacer algo la idea inicial es capturar en una variable que aquí llamamos letras mirenla las letras que están aquí en setup que siempre que vaya a generar una factura escoja las letras para qué para cuando tú dirías pero porque no la dejamos siempre fría no porque si en el futuro tú decides cambiar o por ley te toca cambiar los prefijos de esas letras en ese prefijo más bien pues podés hacerlo simplemente en una tablita como la que te estoy mostrando acá y no hacer un cambio en una plantilla completamente entonces vamos a a escribir que a letras a la variable letras le vamos a asignar lo que está lo que está aquí en setup en la celda B1 como hacemos eso como le decimos letras va a ser igual a workbook eso workbook vamos a decir que en el libro de trabajo específicamente en la hoja setup es lo que estoy haciendo punto run en la celda en la celda vamos a vamos a hacer algo aquí para que después podamos listo vamos a decir que está en la celda B2 en la celda B2 debe estar entre me falta una comilla celda B2 punto value que está haciendo esta línea de código cada vez que se genere va a venir a esta hoja llamada setup específicamente en la celda B2 y va a capturar las letras que están allí en este caso PRU y las va a almacenar en la variable letras eso es lo que está haciendo esta línea de código te repito que si necesitas mayor explicación sobre BBA en el canal te dejo ahí arribita donde indica la flecha está el curso Excel la lista de reproducción hay mucho material al final están las de macros que se explica con detalle este tipo de relación de variables y inserción de datos desde BBA bueno en este caso ahí capturamos el primer valor que son las letras ahora yo le voy a decir que B0 va a ser igual y vamos a capturar el valor inicial entonces igualito yo voy a copiar esto porque el mismo código solo va a cambiar B0 no veo no sé por qué siempre me equivoco B0 le voy a decir que vaya al libro en la hoja esta en el rango ya sería B3 B3 y ahora vamos a hacer lo mismo con BF 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 igual y BF está en B4 en B4 puse dos iguales listo ahí tenemos ya capturado estos valores para la macro y porque ellos puedan ser usados cada vez que tú los modifiques bueno ahora vamos a hacer el proceso de que la macro entienda cuál es el último valor que se captura aquí que él entienda que debe ser uno más al último valor registrado aquí en usados entonces yo voy a hacer una variable que se llama último valor ULT VAL y esa UL VAL es de tipo integer entonces vamos a poner aquí integer coma UL UL VAL debe ser igual como está escrito aquí para definirlo igual va a ser igual a bueno vamos a y va a ser igual al valor que está aquí así que voy a aprovechar y copio esta misma línea de código ese mensaje sale por el igual que está aquí pero bueno aquí vamos a copiar esto y aquí va a ser igual a workbook pero ya no va a ser insertar sino en la pestaña o en la hoja usados usados y en el rango va a ser siempre el valor A2 porque ahí siempre va a estar el último valor insertado bueno como este valor es numérico porque es el último valor y vamos a hacer operaciones porque vamos a sumarle uno al siguiente cada factura es uno más yo le voy a decir VAL abro paréntesis y cierro el final ¿qué estoy diciendo? que el valor capturado ahí en esa celda en este caso el 5000 cuando yo capturo el 5000 para garantizar de cómo él lo captura porque él puede capturarlo 5000 pero no sé cómo lo está capturando si como texto o como número pero yo debo garantizar eso ¿cómo lo garantizo? poniéndole la partícula VAL la partícula VAL lo que hace es convertir en valor numérico todo lo que está aquí metido en este valor en este caso como está metido el 5000 lo convierte en un valor numérico que podamos usar después para hacer una operación matemática que en este caso es sumarle 1 listo entonces ahí está ahora vamos a tomar el valor actual que va a ser la factura que vamos a mostrar yo voy a decir una variable que se llame VAL APT entonces también la voy a declarar como integer así que aprovecho acá y pongo coma y pongo VAL APT integer y va a ser igual va a ser igual al último valor si no sale el mensaje copio esto va a ser igual el valor actual va a ser igual al último valor que tenemos capturado previamente que en este caso es 5000 más 1 ya ya ahí con eso tenemos que la próxima factura que viene va a ser 50001 y la siguiente va a ser 50002 perfecto ahí tenemos eso ahora hay que hacer algo hasta el momento yo creo que debe estar funcionando el algoritmo pero no le hemos dicho que esa nueva factura generada que es la 50001 nos las muestre nos las muestre aquí en este espacio no le hemos dicho eso ¿cómo le vamos a decir eso? de la misma manera va a ser al red ya no vamos a capturar el valor que está en una celda sino que lo vamos a pasar a una celda ¿y cómo hacemos eso? vamos a escribir control J para que nos ayude el asistente ese asistente se va a que salga con control J workbook no más bien no es workbook es workshift porque es la hoja workshift vamos a trabajar en la hoja factura workshift paréntesis factura cierro el paréntesis punto run punto run y ¿dónde está la factura? ¿dónde debe ir eso? en G4 ok run comilla G4 comilla G4 cierro el paréntesis punto value esta línea de código solo lo que está haciendo es tomar el valor que está en G4 apenas pero yo le voy a decir que esa celda va a tomar realmente el valor de la variable val actual o sea val apps val apps es lo contrario la celda G4 se va a llenar con el valor val actual pero ¿qué pasa? que este valor solamente es un número que es teniendo en cuenta nuestro ejemplo sería el 5001 y yo había prometido que iba a tener letras y es la razón por la cual yo acá tengo la variable letras hasta el momento lo que está haciendo es generando un valor con un número vamos a ver si lo probamos inmediatamente yo creo que debería funcionar ya vamos a ver acá si yo pongo ahí cantidad 50 bueno me va a cambiar y vamos a poner el precio por unidad 45 ahí está el valor ah bueno mentira no podemos usarlo porque no le he puesto como generarlo bueno vamos a explicar como antes de continuar pero yo creo que es hora de que te suscribas al canal ahí abajito hay una campanita también debes activarla eso te va a permitir conocer todo lo que yo todos mis aportes de todos los temas que manejo en el canal para tu productividad personal bueno vamos a hacerlo aquí poco estético vamos a poner un botón aquí aquí donde dice vamos a para que vean bien miren aquí en programador tenemos insertar y tenemos control de formulario yo lo voy a poner aquí él me pregunta a ese botón que macro le va a asignar bueno la que habíamos creado nosotros que se llama grabar FAC registro FAC que es la que estamos modificando le digo aceptar y ahí tenemos de hecho puedo cambiar el texto y le voy a poner guardar es la GEN no sé si me ocurrió ahora ahí es la GEN como de generar listo entonces vamos a volver aquí dos pantallas entonces miren yo acabo de generar una factura nueva no la he generado yo le voy a decir acá generar bueno subíndice fuera del intervalo vamos a ver depurar esto genera algunos error ah ok me está diciendo que tengo un problema con letras bueno es que no lo he usado está vacía ok ya creo que detecté el error voy a decirle aquí stop y aquí tengo el problema no es wordbooks es wordships a ver word voy a darle ctrl j para que me ayude a escribir ctrl j wordships no sé por qué siempre estaba pensando en wordbook bueno wordships aquí también es wordships y acá wordships wordships bueno entonces vamos a probar nuevamente ahora sí solamente un cambio menor digo detener aquí otra vez y voy a generar la factura vamos a ver creo que también tengo el problema acá es wordships espero que no tenga más wordbooks listo wordships guardar bueno ahorita hablamos de guardar vamos a detener aquí y le digo guardar o generar listo ya me generó el número me lo generó y miren que quien usado ya él me puso que el último registro es 5001 pero yo les había prometido ya hasta aquí está funcionando o sea ya creo que es hora de que te suscribas porque ya tienes la solución en tus manos si simplemente necesitas generar un consecutivo numérico ya lo tienes hasta aquí ahora viene para aquellos compañeros y amiguitos del canal que necesitan tener aparte de un consecutivo numérico tener un conjunto de letras como prefijo a ese consecutivo numérico y es muy fácil vamos a mirar como lo vamos a hacer vamos a subir un poco aquí voy a poner aquí como apóstrofe para dividir el código que hice yo vamos a poner acá del código que generó excel ahorita que esto lo hizo excel todo esto lo hizo excel de esto no hicimos nosotros nada entonces voy a poner acá otro apóstrofe y anterisco para dividir lo que estoy escribiendo yo listo aquí voy a escribir algo que se llama a ver este mismo código aquí este código lo que hace es asignarle a la aquí al número de factura el consecutivo yo lo voy a copiar lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo y le voy a decir que va a ser igual ya no va a ser igual miren que es aquí a val actual sino a letras que es la variable que tiene las letras aquí está a letras espacio ampersand que es el símbolo de i que está en el 6 arriba del 6 sale con shift 6 espacio comilla rayita comilla esa rayita es para separar las letras de los números que vienen ahora ampersand y pongo val al ahí está que está haciendo esto me va a poner las letras seguidas de un guión y el consecutivo que es el valor actual o sea que si yo genero una nueva factura por ejemplo ya no va a ser 50 sino 89 y aquí no va a ser presupuestal 45 sino 100 y el descuento va a ser del 20% bueno eso va a generar un valor de 8800 yo le voy a decir generar o guardar me voy a generar PRU 5002 y aquí me va a guardar 5002 de hecho si yo configuro en el setup miren lo interesante que es esto por ejemplo RET por ejemplo RET y le digo aquí en factura le digo generar o guardar me genera 5003 con el prefijo RET y si yo voy acá obviamente voy por 5003 T como ven es bien sencillo ahí está el código te voy a dejar abajo también en la descripción pues el enlace de Dropbox de esta plantilla ya guardada ah correcto se me había olvidado mil disculpas voy a volver acá voy a volver acá y que pasa voy a guardar la plantilla voy a guardar la plantilla en una carpeta en mi pc no sé en el escritorio vamos a poner una carpeta una carpeta vamos a poner plantilla y la voy a poner factura sencilla con contador no sé se me ocurrió ahí yo le digo guardar miren el mensaje que él me manda me dice las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macro que pasa que si yo guardo el libro como cualquier archivo de excel como cualquier archivo de excel me va a decir después que todo el código que ya escribimos y generamos se va a perder entonces me dice para guardar un archivo con esta característica haga clic en no y acondicional el tipo de archivo yo le voy a decir que no porque si le digo que si me borra todo toda la parte de macro le digo que no y le voy a escoger acá y le digo libro de excel habilitado para macros y ahora si le voy a decir guardar y listo te miren que si yo cierro aquí vamos a minimizar aquí vamos a ver donde fue que lo guardé creo que lo guardé donde fue ya se me perdió ahora vamos a excel nuevamente ahí debe estar aquí está factura con contador bueno la ventaja es que cuando me manda cuando me manda abrir por primera vez nuevamente dice habilitar contenido y si yo genero una nueva factura vamos a ponerla aquí 100 que es un valor diferente le digo generar es el 504 y ahí está miren que a pesar de que yo cierre el archivo y lo vuelva a abrir él está consciente de cuál fue el último registro bueno mis amigos yo creo que por el día de hoy ya tenemos todo listo todo montado te repito dale me gusta al video suscríbete por favor si tienes preguntas hazlas abajo y con mucho gusto te las voy a responder lo otro es que si tienes dudas en el canal hay muchos videos de Excel pregúntame algo y yo te si quieres te redirecciono al video específico y como ves es muy sencillo porque Excel te hace la mayor parte del trabajo porque el trabajo fuerte de pasar los datos lo hizo Excel entonces por favor te invito también a que me sigas en mis redes sociales que están apareciendo allí en este momento y que te suscribas al canal que te quedes mucho tiempo en el canal y por favor siempre hazme preguntas que para mi no es una molestia al contrario es algo que me permite producir más es algo que me permite ofrecerte conocimiento y como dice mi canal estamos en busca del poder tecnológico nos vemos